... ...que Pikachu y Hello Kitty han sido nombrados embajadores para promover la candidatura de la ciudad japonesa de Osaka para ser la ciudad anfitriona de la Expo de 2025. No, 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 Racio, ahí te estás confundiendo. Está claro que no está nombrando embajador a nadie. Ese es el ministro de Exteriores japonés, Konotaro, recibiendo al embajador de Ecuador en Naciones Unidas. Míralo, va con el traje típico ecuatoriano. Fuster. Empezó él. No, empezaste tú. Discutible, discutible. Pues viendo este simpático homenaje a dos de las figuras más representativas de la cultura japonesa contemporánea, nos hemos preguntado, en caso de que alguna ciudad española hubiera presentado su candidatura, ¿qué personajes hispanos podrían haber acompañado a su promoción? Vamos a ver qué se le ocurre a la gente. En España, no sé. Zipi Zappé, por ejemplo. El Tadeo, ¿no? El Tadeo Jones. A lo más clásico, Mordedelo y Felembón. Y Carpanta, ya, por sí, por un prototipo así español muy bizarro, ¿no? ¿Y dónde debería ser la expo en caso de que se celebrase aquí, en 2025? Hombre, yo creo que a Madrid le vendría bien una exposición internacional. Porque no la ha tenido y porque es el centro de España. Les pillan mejor a todo el mundo para venir. Yo tiraría para mi tierra. Diría que en Gran Canaria, por ejemplo. Valladolid, León, por ejemplo. Quizá Valencia. Pues en Alicante. Sí, de Alicante. Sí, Carpanta es representativo de España, pero de la España de la posguerra. Dice, yo no tengo ningún recuerdo de aquello. Pero, chicos, hay que ser original. Si alguna ciudad española quiere presentar su candidatura para tener una expo, por ejemplo, yo qué sé, Teruel, Logroño, Chinchilla, pónganse en contacto con Gracias por Nada. Tenemos a las mascotas perfectas para cualquier evento internacional en el que haya que exportar la imagen moderna de España. No sé por qué, pero tengo la sensación de que esto va a terminar mal. Calla, Frau Manzaneque. Con todos ustedes las nuevas mascotas de España, Carcelito y Corruptín. Carcelito es un simpático gordo bizco que trabaja desde prisión. Creo que ahí te has pasado con los clichés. Bueno, espérate a ver este otro. Corruptín, experto en destruir discos duros, en elaborar frases con más de dos predicados y que siempre que se toma con un problema sale corriendo. Bueno, andando rápido. Y ya, y solo se comunica por plasma, ¿verdad? Qué buena aportación al personaje de Frau Manzaneque. Pero... Me gustan los plasmas. Lo del relinche ese, ¿a qué viene? Tú no te preocupes por eso. Entre Carcelito y Corruptín, ¿tú a quién crees que le quedaría mejor el lanzallamas? Dímelo a este de verdad, sinceramente. No, hombre, no. ¿Cómo vas a meterle un lanzallamas a Dios? Animal, frago.